Sí, como Partido Nacionalista Vasco yo creo que tenemos una andadura intachable en esta exigencia. Y digo exigencia porque todo esto proviene también de un pacto antiterrorista suscrito en el año 2000 entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, del cual se deriva una ley de partidos políticos. Una ley de partidos políticos que a todas luces es una ley que ha sido aplicada de manera arbitraria en estos últimos ocho, casi nueve años. Y cuando nosotros hemos dicho que además de estar en contra de la ley de partidos políticos, dada las circunstancias y dada la situación, si esa autodenominada izquierda abertzale cumple los requisitos, cumple con la legislación existente, cumple con las sentencias existentes, ¿cuál es el problema para que sean legales? Si lo cumplen y además lo cumplen habiéndose disociado de lo que es esa legitimación que hasta ahora se venía dando a una organización terrorista en la práctica de la violencia con supuestos fines políticos. Bueno, yo espero que a todos nos entre más allá de lo que puedan ser los cálculos electoralistas el sentido común que impere la razón y que aunque sea en el último minuto, SORTU pueda ser legal y pueda estar presente en las elecciones y que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes nos pongan a cada uno en nuestro sitio. Con SORTU, con los que son promotores de SORTU, no. Con el entorno de la izquierda abertzale, sí, es algo que venimos manteniendo desde hace bastante tiempo y que espero que sigamos manteniendo. Nosotros como Partido Nacionalista Vasco dijimos, al conocer la reflexión estratégica publicada o hecha pública, mejor dicho, el lunes pasado, hicimos un comunicado de la Ejecutiva Nacional del Partido Nacionalista Vasco en la que mostrábamos nuestra disposición a reunirnos y a abrir un diálogo con la nueva formación política. Pero hoy es el día en que no lo hemos tenido, no lo hemos tenido incluso antes de que sean legales. Esperemos que sean legales también. Bueno, yo no entro en esas disquisiciones y tampoco entro en lo que es si nos han ofrecido garantías o no. Yo sé qué es lo que nos han dicho, nos han dicho que efectivamente la apuesta es una apuesta irreversible, pero no entro en la disquisición de si nos dicen la verdad o no nos dicen la verdad. Yo hago el análisis y el análisis me lleva a pensar que desde el año 2004, mejor dicho, desde el año 2001, con una escisión en el mundo de Batasuna, de la que surgió Aralar, pasando por el año 2004 y la declaración de Anoeta, pasando por el proceso frustrado del año 2006, las conversaciones que hemos tenido entre las diversas formaciones políticas, incluida la autodenominada izquierda abertzale, creo que toda la evolución que ha habido en estos diez últimos años me lleva a la reflexión de que quién más perjudicado saldría, de que esto fuese un movimiento táctico y con un planteamiento, además de engañar a los demás, quien más perjudicado saldría sería la propia autodenominada izquierda abertzale, si quiere ser un referente en el mundo de la política vasca. Evidentemente, estamos viendo por parte del gobierno español, hasta el momento, yo no sé qué es lo que sucederá en estos días que quedan de aquí hasta el viernes, en el que el gobierno español parece que en Consejo de Ministros quiere aprobar el Real Decreto Ley de Reorganización del Sistema Financiero, pero hasta el momento lo que estamos viendo es que a las entidades financieras se exige un core capital diferente a los bancos que a las cajas. Hombre, nosotros, las cajas vascas, BBK, Vital y Cucha, han superado ese core capital que es exigido, pero ya hay una diferencia de lo que además pretende ser un modelo de bancarización, necesariamente, cosa que cuando menos queremos analizar, queremos debatir, si ese es el modelo que tiene que existir, cómo queda lo que es la capacidad de obra social de las cajas, cómo queda el arraigo de las cajas en lo que es su ámbito de ubicación y de implicación y de incidencia, también en lo que es obra social, también en lo que es corporación industrial, participaciones industriales, todo eso lo queremos analizar con el gobierno español. Hombre, lo que no estamos dispuestos es a cheques en blanco y esto es lo que me lleva a decir, se nos ha acusado también de ser el sostén del Partido Socialista Obrero Español y del gobierno español y yo vengo diciendo, nosotros solamente tenemos un acuerdo presupuestario y tenemos un acuerdo presupuestario tras el cual, además de proyectos estratégicos, además de determinadas enmiendas cuantificadas en dinero, tenemos un acuerdo de transferencias y a mí lo que me interesa con el Partido Socialista Obrero Español es cumplir ese acuerdo y no tenemos más compromiso y espero además que en ese acuerdo mañana mismo podamos avanzar en lo que son determinadas transferencias.